Vamos a enviar otra más para cada de las canciones que nos pidieron en la lista que nos hicieron llegar Con mucho gusto y esto es algo titulado Cuida, cuida tu vida mi compa complaciente ¡Sale! Hoy me dejas y te vas Así nomás yo no sé dónde y por qué Oye mujer, si tú lo sabes bien Que se entregué todo mi querer ¿Qué voy a hacer? Y ya tarde comprendí Que eras infiel con el hombre que te amó Vete muy lejos, quizá bien por dónde vas Cuida tu vida y no vuelvas más ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a dejar? Por otro, por otro nuevo amor No vayas a llorar Después de ser tan segura ya Que van a hacerte mucho, mucho, muy feliz Mujerita tú me dejaste a mí Pues con el tiempo te harán sufrir Te cuida tu vida y no vuelvas más ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Por otro, por otro, por otro nuevo amor No vayas a llorar Después de ser tan segura ya Que van a hacerte mucho, mucho, muy feliz Mujerita tú me dejaste a mí Pues con el tiempo te harán sufrir Órale pues, ahí quedó Cuida tu vida Complaciendo por acá el papelito que nos hicieron llegar Y seguimos adelante